Así es como se vive aquí la intensidad de Smash En LCA acabamos de ver un encuentro bastante, pero bastante emocionante En Loser Semi-Final Pero bueno, finalmente ya estamos aquí en la Loser Semi-Final Cualquiera de los dos, de estos dos equipos Va a pasar a la Grand Final Contra Neda y Jose Que después de un tiempo, finalmente Lograron llegar a una Grand Final De parte de Winners Esto no pasaba creo que desde 1-2 o hace muchos meses O incluso desde Smash 4 Hace ya casi un año de que eso no pasaba Estos dos muchachos Chosen y Vinen Eran excelentes, un excelente equipo En Smash 4, tuvieron un pequeño declive Un pequeño declive Pero finalmente llegaron a la Grand Final Pero eso no importa porque ya empezamos Con este primer encuentro de Loser Semi-Final Nos vamos directamente a Pokémon Stadium 2 Vemos ahí ya los golpes de parte de los dos Vemos a Mane con su... ¡Ay! Yo pensaba que iba a sacar Palutina pero no fue así Logra regresar Master Oscar Intentando cuidar un poco las espaldas de su compañero En este momento Vemos ahí un abracito de parte de Snake Mane mandándolos para allá Y ahí haciendo un poquito de sándwich El equipo azul al equipo rojo Lo manda para afuera Será suficiente Y sí, qué buena respuesta de parte de Mane Haciéndole un spike A este Lenguitas quitándole el primer stock ¡Uy! Pero... ¡Oh no! Consiguió todavía otra vez el up beat Mane con dificultades para llegar Pero lo logra Llega sano y salvo Mane y Lenguitas ahí estando dentro del station Intentando posicionarse en una buena ventaja Todavía no lo logran Vemos un up beat que logra conectar el Master apenas De los últimos frames No logra conectar todavía Todos, todos se van con el up beat de este Mane Pero no Todavía no suficiente Lo manda con este Master Oscar Mane Después de otro Pero no logra confusionalizar Todos están en porcentajes muy altos Y así como hablé Se va uno de los integrantes de cada equipo ¡Ah no! Perdón Se fue los dos integrantes del equipo azul En ese momento Lenguitas ¡No! Perdón Al revés Mal está cambiando en este momento Viendo parte de estos dos muchachos La sorpresa de Celayense En este momento Defendiendo Celaya Aquí en tierras Quierentana Están haciendo un excelente trabajo Vemos Lenguitas Mandando para afuera Mane Musicaciones ¡Uy! Qué buena Qué buena convención Después de ese vamos más Logra conectar Lo manda para afuera Master Oscar también Intenta regresar Y ahí una equivocación De parte de Val Pero Una comprensión de Mane Y de Master Es suficiente para quitarle finalmente El primer stock Ale a este Val Val ahí Intentando todavía Ya capitalizar Más stocks Val se equivoca Se equivoca Y en 0% Se nos va Y también De una voladora Casi le quitan el stock En este momento A este Lenguitas Lenguitas Por los cielos Se zapa Se zapa de Master Oscar Cuidado Peligosa expiación Este Mane Con su espadota Logra ganarle El space A Lenguitas Lenguitas Intentando regresar Mane Ahí cazándole Poco a poco Logra regresar Mientras Del otro lado Vemos a un opi De parte de este Master Oscar Y sabes que Mane Sabes que Muchachos No vas a Descargar a mi compañero Yo llego con un Dash Attack Y te quito Así de rápido El stock Este Master Se quedó mucho tiempo En el edge Pero todavía no fue suficiente Para quitarle el stock 181% En este momento Este Master Está cambiando No está cambiando Está tankeando Pero así como dije Rápidamente Ya le quitaron el stock Eso está Y en este momento Cualquiera de los dos equipos Puede llevarse la victoria Va a ser complicado Poder estar Haciendo compresiones En este momento Porque les falta Porcentaje A todos los integrantes De todos los equipos Vemos ahí Master Oscar Atrapándolo Con un up smash Un Uy Cuidado Con ese Bucker Casi se encarga De quitarle el stock Val regresa Vemos allá Lengüitas Intentado conectar Ese doner No lo logra Está en la plataforma Se zafa muy bien Y ahí Val Conectando ese OP Haciendo el porcentaje Y le dé Y le dé Le quitan Death Y de un smash Le quita El stock rápidamente Lengüitas Y Master Oscar Master Oscar Se lo quita Vamos a ver Mane ahí Intentando Cuidado Cuidado Está en medio De los dos Intenta zafar Entonces ahí ya también Sabe que se pueden ir de una compresión Tener a Oper ¿Será que se va? ¿Será que no se va? Lo manda para afuera, quiere conectar eso Y Lengüitas contestando Defendiéndose en este momento ¡Uy! ¡Qué buena compresión de parte del equipo rojo! De explosiones, explosiones y espadas en este momento Lo larga regresa, lo trajo a Val Lo manda de nuevo para afuera Van intentando regresar, ahí cuidado Porque ya todos tienen porcentaje Porcentaje muy fuerte Y de una explosión, de una granada Se lleva así el encuentro El equipo Celayense, el equipo rojo ¡1 a 0! Comentar doblez Es un reto Pasan demasiadas cosas En la pantalla Y a veces se me va la voz Disculpen ustedes Y en algún momento empiezo A acabar No se me va la voz Pero Eso es lo importante Y lo importante es que nos están Nos están viendo en esta transmisión En esta casi final de Losers Y así rápidamente nos vamos Encuentro 1 a 0 Encuentro 1 a 0 Favor de Val Y le cuidas Contra Master Y Mane Los defensores Queretanos en este momento Vamos a ver ahí Buena paciencia De parte de Val Le castiga y se obvia A este Master Oscar Y del otro lado También llega Mane Para intentar cubrir a su compañero Unas explosiones Se encargan de hacerle ya 50% 154 Ahí vemos un abrazo De parte de Snake Que se zafa rápidamente Haciéndole ya Ya Este Master Oscar De un momento De 3% Y lo Val Val lo agarra Con un smash Perfecto Posicionado Y le quita El stop Finalmente A este Master Oscar Quierete Estaba arriba Del 90% Por el otro lado Vemos a un equipo rojo También bastante dominante En este momento En números Apenas Apenas naranjas Mientras este man Estén intentando ahí Hacer algo Está intentando Muy buena conversión Todavía no suficiente Para hacerle Para quitarse el stop Master Con la granada La explota en la mano Tenemos una recuperación De parte de Val También Man intentando regresar No regresar A la orilla Buena decisión Más se los mandan Los dos para afuera Y no Val Val quiso llevarse A este Master Oscar Pero no fue suficiente Al parecer Al parecer un smash Y ahí fue encargado De quitarse Del hipbox Del OP De este Val Bueno Se salvó finalmente Buen intento De parte de Val Sin embargo Este lingüita Está tanqueando En este momento Lo manda para arriba Y que buena conversión Tenía una granada En la mano No me fijé Si era una granada Si era un C4 Pero anyway Así le quitó El stock finalmente A este Mane Mane con dos stocks Porcentaje sano Va a intentar cuidar Va a intentar cuidar A su compañero Master Oscar Mane a la salvación Llega y bien cargado Le quita finalmente El primer stock A este Lengüitas Lengüitas Muy bien Defendiéndose bastante bien Apenas con su segundo stock Mientras los demás Ya están en números rojos Ya están en números Bastante Bastante Dañinos Y así perdió Su segundo stock No Su último stock Y así rápidamente Le roba La vida También Del otro lado Lengüitas Sale volando A manos de este Mane Mane ahí Intentando hacer Más daño posible Cuidado Será que se guimpea Si lo guimpean Pierde el salto Lo guimpean Y así deja solito A Master Oscar Master Oscar Ahí Intentando Sacuarse De estos dos De estos dos Integrantes Del equipo Zela Yense Equipo rojo Ahí está En medio de los dos En situación peligrosa Intentan hacer Ahí un pequeño Sandwich Que no logra conectar Se escapa Se escabuñe De entre las manos De esos De esos Contrincantes Que le da Al parecer A una granada Le pegó Bien Le ponen Le reparte De lengüitas Ahí Intentando Uy Un óptil Casi suficiente Para quitarle el stock Ya siendo Cuarenta por ciento Con cualquier cosa Se pudo ir A manos De estos dos Muchachos Uy Que rico Que buena reacción De parte de Val Quitándole el stock Después de esa Lanzadora Esa plancha Le hace Counter Y se lleva Así el stock De Master Oscar Estas son las jugadas Que queremos ver Aquí en LSA Sean de LSA Sean de Celaya Sean de donde sean Aquí son bienvenidos Porque eso es lo que hace Smash Un esport Con mucha pasión Hola mi amor Pero no tenemos aquí Porque son los mancos Se hace lo que se puede Eso ya se va Dos juegos A favor del equipo Rojo Y el equipo C La gente Se quiere ir Se quiere ir Directamente a Grand Finals El equipo de Money Y de Master Los dejarán No los dejarán Vamos a ver Realmente es posible Que este sea Nuestro último encuentro De Grand Finals No lo sabremos Eso depende Master Y Money Empezamos Nos quedamos exactamente En Pokémon Stadium 2 Primer ataque Es de parte de Money De su compañero Vemos ahí No pide Master Que no logra conectar Y a Lissi De 50% De una pequeña equivocación De parte de Master Oscar Se puede ver ahí El poder del equipo C La gente En este momento No se están jugando No se van con juegos En este momento Ya está Con bastante porcentaje Mientras este Vale Se está cuidando bastante Está en porcentajes Langos Todavía Lo logra capturar Con ese OP Vamos ahí Uy buena reacción De parte Desde Lenguita No dejando Que lo trape Este Master Oscar Master Oscar Todavía Ya se conciende 4% Y también Mane Con bastante porcentaje En este momento En situación peligrosa Para el equipo azul Están Están uno a uno Cada quien Están de un lado Del escenario Se empiezan a cuidar Están ahí En medio del escenario Master Oscar Ahí Campeando un poco En la orilla Mane Quizá Para arriba Un OP Y un OP No suficiente Todavía Para quitar el stock Pero una explosión Una explosión De parte de Lenguitas Se lleva Sí El primer stock De Master Oscar Mientras del otro lado También Lenguitas De un OP Se lleva el stock Los dos primeros Stocks del equipo azul Eso se pone Se pone rojo Para el equipo azul En este momento Vemos ahí Están ya empezando De reaccionar Están batallando Ya están mandando Master para afuera A este Lenguitas Lo intenta cazar Con ese OP Pero no lo logra Y tras Val Reacciona Y le pega Con ese OP También OP reaccionando A otro OP Del otro lado Mane Mandando para afuera Lenguitas Se puede recuperar Se puede arriba Como buen Mane Snake Que es en este momento Val Val afuera Logra regresar Con ese rush Bien posicionado Vemos ahí Mane intentando Ya quitarle el stock Pero un Danzor Casi le quita el stock A Master Oscar De parte de Lenguitas Lenguitas ahí ya Jugando bastante agresivo A pesar de que tienen Mucho porcentaje Estos dos muchachos Están jugando De manera agresiva No les importa nada Al parecer Uy Un Danzor De Mane reaccionando Defendiendo a su compañero Es suficiente Para quitarle el stock ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Este Lenguitas también Perdiendo su primer stock Esto todavía Está a favor Del equipo De del equipo rojo Pero Mane Hace una conversión Muy buena Y allá porcentajes Arriba de 100% Y se quitó El stock De este Lenguitas Prácticamente 0% Buena decisión De parte de Mane Para empezar A igualar un poco más Este juego Sin embargo todavía Hay una montañita Que tiene que subir Toco a poco Y Master Oscar Se está cuidando Sabe que tiene mucho Procentaje Lo manda para afuera Y de otro forwarder Ahora sí es suficiente Para quitarle el stock Master ya llega Más decidido Un offer Pero rápidamente Ya le hacen 47% En un segundo Igual que en su primer stock Las desventajas De ser un personaje Con bastante Bastante Hortbox Del otro lado Vemos a Val Reaccionando En contra Mane Mane afuera Le pega a su compañero Vale Lo quieren mandar A jugar todavía Buena reacción De parte de Vale Pero no fue No fue Buen rip Y ahí Val Corones más Casi quitándole Y le toca a su compañero Impresión peligrosa Para ambos equipos ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Dejó Dejó a este Mane solo Cubriendo las opciones Cubriendo todo Con un hotel Se llevan Este encuentro Y finalmente Val Y Lenguitas Equipo Celayens Equipo rojo Avanza a gran final